Muy buenas a todos, hola soy Seven y estáis en Seven Space Monkey TV Bienvenidos al primer capítulo de Path of Exile Donde vamos a hacer una serie de gameplays pues muy personal, muy íntima Muy a mi manera de un juego pues que llevo aparcando pues durante mucho tiempo Y que ahora mismo bueno pues en el punto en el que nos encontramos del canal De hacer nuestros proyectos personales, de subir los juegos que nos dan la gana Que bueno siempre ha sido un poquito así Pero ahora mismo bueno pues digamos que todo como que me va importando bastante menos Y lo que realmente me importa, que es lo que me tiene que importar de verdad Es la experiencia ¿no? Es el disfrutar Y con este juego hay algo que me terminó de enganchar Y que cuando lo dejé me dio un poquito de pena Y además que todavía lo recuerdo pues con un poquito de nostalgia Hay ciertos momentos que fueron para mi pues no sé, se me quedaron grabados ¿no? Luego hay juegos que te los pasas enteros y a los dos meses dices Bueno sí, recuerdo así, un poco borroso por encima Pero es que recuerda ahí en la biblioteca leyendo con una especie de espíritu ahí Saliendo de los cuadros con, que dije yo, what a cat con el juego ¿no? O sea, menuda pasada de juego No simplemente por lo grande que es, por todo el contenido Por toda la complejidad para crear tu personaje Sino también por la historia Ni por eso en este canal, aunque es algo que juega muy a mi, en mi contra ¿no? Porque es verdad que a veces, bueno, pues estamos ahí en una serie de gameplays Estamos en un momento frenético, estamos ahí todo embebidos de poder Y de repente yo llego, me encuentro un libro Y me da igual que tenga 20 páginas que 200 Que me pongo a leerlo ¿no? Porque siempre he pensado, y además no simplemente he pensado Sino que lo siento, que lo sé Tengo absolutamente la certeza De que cuando uno, pues disfruta viajando a través de la imaginación Y la fantasía de otras personas Pues en ese camino, muchas veces Si tienes un poquito de suerte O mucha suerte, mejor dicho Pues algo dentro de ti, pues termina creciendo ¿no? Junto con ese viaje que has emprendido En la imaginación y en la fantasía de otra persona Y eso, no voy a entrar a si es mejor o peor Pero si por lo menos te hace crecer Y cuanto más creces por dentro, más feliz eres Más feliz eres, eso os lo digo yo Y sobre todo, menos necesitas de los demás Y eso se lo podéis preguntar a mi gato Bueno, y ahora ya sí, después de haberos contado esto Un poco la filosofía, un poco lo que me fundamento El corazón de esta serie de gameplays Pues vamos a comenzar, porque ya sabéis A lo que os estáis exponiendo al seguirla Bueno, pues empezamos y vamos a hacerlo Pues de la mejor manera que se me ha ocurrido Que es pues jugar con un personaje Con el que nunca ha jugado Y no solo he jugado con estos tres Sino que ya he borrado muchos Que yo después, cuando ya he pasado un tiempecito Lo borro, he jugado con la bruja He jugado, bueno, pues con todos Prácticamente con todos Menos con uno Y creo que puede ser un personaje muy divertido Además que, bueno, pues es como muy puro ¿no? Es más difícil equivocarse con la build Y sobre todo, a ver si conseguimos una build lo suficientemente potente Para pasarnos todo lo que es el modo historia En el modo endgame, fuera después del juego Ya, pues, no estoy tan interesado Ya veremos cuando llegamos a ese punto De momento, lo que os digo Quiero saber de la historia Quiero saberlo absolutamente todo Y empaparme muy bien Para cuando salga ese Path of Exile 2 Que va a ser una auténtica flipada Aunque me parece que las últimas noticias que tengo Es que la beta salía en 2023 O sea que si la beta sale en 2023 El juego no saldrá hasta 2024 O a finales de este año No lo recuerdo muy bien Pero creo que va para largo Y bueno, que se tomen el tiempo que se tengan que tomar Pero de lo que he visto De los vídeos que he visto Tiene pintaza Va a ser brutal Así que volvemos a la oscuridad Nos alejamos de la luz de los Ark Y volvemos a la oscuridad de Path of Exile Creándome un nuevo jugador Vamos ahí, vamos ahí Vale, pues le vamos a dar a Hardcore Porque oye, si nos matan nos pasan a la normal Y eso que nos llevamos Y además así le metemos ahí Toda la tensión De no morir Por lo menos yo Ok Bueno, pues elige una clase de personaje Vamos a elegirla A la cazadora Rápida y silenciosa Robaste las recompensas de otros El cuervo que saquea nuestras cosechas El perro callejero que mata nuestras ovejas Oriad es tierra de hombre No de animales Recuerda eso, cazadora Cuando Wrae Class Te muestre cómo vivir verdaderamente como un animal Guau, guau, guau Bien vivo, bien vivo Vale, pues venga Vamos a poner nombre El nombre del canal Vale Tv, tv, tv No, le voy a poner Youtube Vale, venga Sí, por cambiar Ahí Saben Space Monkey Youtube Ok, pues ya lo tengo Hardcore Eh, qué más, qué más Bueno, no sé con qué nos encontraremos La última vez que jugué Podíamos cosechar monstruos Algo que me encantó Me gustó mucho Porque además que pillé dos Yo creo que he pillado de las dos mejores Una que era Una liga Que te salía una especie de Como de De escafandra Así Con Con Tóxico verde Que molaba mucho Que también hacías un poco lo mismo Y luego lo de cultivar los monstruos Que Que me chifló Me chifló eso Bueno, por favor Ten en cuenta que los personajes Hardcore Bueno, esto lo leéis Vosotros si queréis Eso sí, lo voy a pasar Y conectando con el servidor Os enseño un poquito Las opciones gráficas Ahora cuando Empecemos Para que veáis un poquito Como lo tengo Vale Lo he puesto todo a full He hecho varias pruebas He tenido que quitar la cámara Porque Bueno, pues La cámara se ralentizaba un poco Y hacía que el juego Craseaba Y digo Bueno, pues fue la cámara Que tampoco importo yo tanto Que lo que importa realmente Es que el juego Se vea lo más fluido Y mejor Como lo veo yo Y así Bueno, ya he hecho un par de pruebas Y es que Va genial Límite de FPS Eso lo he cambiado He deshabilitado el V-Sync Por la pantalla que tengo Que es que hace que Que esto casi explote Y por eso Luego también Bueno, pues aquí las opciones De calidad de Ali sin alto Hay algunas que todavía Todavía podría Poner en ultra Pero que no lo vamos a hacer Porque bueno Este es un canal pequeño Y el equipo Pues ya lo voy forzando un poquito Y se va quedando Pues un Algo atrás ¿No? Los juegos van avanzando gráficamente Y yo tengo que irme Así genial De momento Así que oye Darle al like Que eso siempre Ayuda al canal ¿Vale? A ver si puedo tener Un poquito más de recursos Para Bueno, pues añadir Más componentes Y más potencia gráfica Para poder subir los juegos Como a mí me gusta ¿No? Que es a full Bueno, profundidad De Hey, que he cambiado Que he cambiado He tocado algo ahí Esto no me gusta Que cuando pases con la rueda Por aquí Te cambie cosas Me creo que me ha cambiado El bloom ¿No? No lo sé Bueno, luego veré el vídeo Y lo dejaré como estaba Porque es que estaba Perfecto Vale, todos los gráficos Aquí lo estáis viendo Transparencia A ver, un poquito a la derecha Que no me quiero que me vuelva a pasar Tasea imágenes de objetivos 60 ¿Vale? Ok Bueno, pues esas son Las opciones gráficas Como vais a estar Viendo el juego Ah, mira Pues le doy a no guardar Y ya está Genial Aún así de todas formas Me veré el vídeo Porque después me gusta De lo que vayamos a leer El escucharlo yo con tranquilidad Haz clic izquierdo Para moverte Bueno Lo primero Pilla el arco Vale Mola nuestro personaje Mola Lo único que me gustaría Que en Jepoido Si lo pudiéramos echar Un poquito Un poquito más lejos Un poquito O sea, es que no pido mucho Unas nada Unas micras Unas nada Muy poco Atómicos O sea Bueno Exiliado agonizante Tú y yo somos los únicos Que hemos llegado a la orilla Vivos Quiero decir Parece que encontraste algo Para defenderte Bien Este lugar está plagado De criminales Hay humo elevándose al este Puede ser útil Averiguar Si Si que Si que Si te comen la cara Te ha comido la cámara El zombie Vamos ahí Cadera Viento Cuantas veces No habré visto Cóbertelo Que te gusta ahí Papeártelo Y a mi que lo hagas Flecha ardiente Ataque proyectil Fuego a fuego Bueno Esta es la primera Engarzamos la gema Pumba Ahí Toma gema engarzada Vale Y me pone Guau Esta Esta Flecha ardiente O sea Va a ser brutal Va a ser brutal Venga Pues vamos Vamos Empezamos el farmeo Primer capítulo Primer gameplay The path of exile Estamos de vuelta Como me gusta su oscuridad De verdad Como me gusta Toma arde Ahí Arde el infierno Hostia Como un chufla manano Claro Tiene mucha potencia No iba a ser gratis La potencia Venga No pasa nada No pasa nada No pasa nada Ahí en la cabecita Enseñame la cabecita Cofre grande Guay Asistencia de perforador Que tenemos Asistencia de perforador Que 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 Vale A ver Los proyectiles De las habilidades Asistidas Perforan Dos objetos Adicionales Si Pero perforan Esta habilidad Asiste Habilidades de proyectiles Vale O sea que ahora Puedo dispararle A través No Vamos a Vamos a buscar Con los que experimentar Uy No A ver No os podéis poner en línea Ya me pongo yo Pues no Pues no No lo ha dado No lo ha dado No le ha atravesado Debe ser que Bueno Ya lo leeremos Ah mierda Claro Como son pequeñitos Son bajitos Van por el suelo Ahí retando Pues me es difícil Darlo Vamos Ahí le di Ha recibido daño Presiona uno Para usar un frasco De vida Bueno De momento No lo vamos a usar Venga Que le estoy apuntando A la cabecita Porque lo fallas Porque lo fallas Porque lo fallas Un mal ángulo Un mal día O que te pasa Vale Voy a tener que desviar Los tiros Para que le de Es que es novatilla Apenas sabe Tenemos que Que pillar la experiencia Para subirla de nivel Ey Que tenemos por aquí Cositas Dame cositas Dame cositas Bueno Ya cuando le tengo enfilado Le utilizo una de fuego Joder Ahí 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 Bien 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 Muy bien A ver Mapa Mapa Es contabulador Dale 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 Voy a atacar Ha recibido daño Pero si no Que si Venga Ya le doy Joder Que de bichos araña De estos Bicho araña Trompetero Me tengo que acercar Joder Como me acaban De poner ahí Dale Dale Bien 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 Ya solo queda uno Que el daño de uno Siempre es menos que el de dos Toma 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 De poder Oh He fallado la de poder La ha pasado justo por al lado Me mola el personaje Me gusta Me gusta Creo que pues ha acertado Tenemos que afinarle un poquito La puntería Pero Pero bueno Teniendo en cuenta Que estamos al principio del juego Oh Oh Que bien que suba de nivel Vale Tu harías muy lento Así que Yo creo que me da Yo creo que me da Para subir de nivel A ver Vale ¿Se para el juego Cuando hago esto? A ver Parece que se para Parece que se para Bueno Sea como sea No tengo mucho tiempo Daño a proyectiles de precisión Métele aquí Venga Aplicar puntos Ya lo veremos luego Más tranquilamente Y es que así me sube las gemas Si no ahora Todo el daño que le haga No me va a subir las gemas Y yo quiero que me suba Las gemas de poder ¿Verdad? Healok Eres Willentorro Healok Toma ¿Por qué no ardes? ¿Por qué no ardes? Toma ahí Toma sacre de flecha Toma Toma fuego de flecha Ahora si que arde Es que le tengo que dar bien Para que Para que se vaya quemando Mira el daño ahí Mientras va ardiendo No te gusta el fuego ¿Eh? Pues a mi si Mazo de madera Todo simple Me lo llevo Todo esto ahora Que estamos en el campamento Y lo tenemos al lado Para venderlo Pues venga Que es chatarrilla Que luego esto es basura Que ni cogemos ni nada Pero ahora No nos toca No nos queda más remedio Pues eso Que hacer basurilla Por aquí Buena ahí Buena Me gusta el El moverme Me gusta el mover Disparar Moverme ahí Esquivar y todo Creo que en cuanto Pueda Voy a buscarle Alguna habilidad De transporte De moverse Y luego también Necesitaría Alguna habilidad De área Para los bichos Estos que Que rectan Que van por el suelo Que son bajitos Que son tan difíciles De dar Bichos pequeños Porque si no Ni nada Ni nada De nada Vamos a ver Si tenemos un poquito De suerte Ahí arriba Porque de lo que Tengo ahí En el inventario Nada O sea Eso es todo Para vender Ni el arco Ahora vemos Que runas Tiene el arco Mira Tú Que no ibas a morir Que te crees Que ibas a Quedarte aquí Viviendo Feliz en la playita Al estilo Nauflago Wow Mierda Mierda Vete de ahí Vete de ahí Desengánchate Que a veces Se queda ahí Enganchado Lanzando flechas Me dio Me dio Bueno pues hay bastantes enemigos Por aquí Joder Si si Necesitamos algo de área Para los bichitos Para cargarnos los bichitos Nada Y me he venido hasta aquí Luego para nada Bueno para nada Que ahora Si que me voy tranquilo Venga pues Ya hemos hecho La primera La primera misión Lo que teníamos que hacer Y ya podemos ir Al poblado Que le voy a vender Le voy a vender Estas cositas Vale Ya no hay nada Por aquí Seguro Nos lo hemos recorrido todo Así que podemos Seguir avanzando Vamos a entrar al pueblo Para como pone allí Recibir nuestra recompensa La vigilancia De Lion 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 No sé cómo se produciría Lion Notas del exilio Mishin Has pecado contra tu dios Y tu prójimo Has sido una vasija Voluntaria Para albergar Los siguientes pecados Lujuria monetaria Operar un burdel Sin poseer Lucencia Dios me ha encomendado Tu rendición Por la presente Eres exiliada A White Class Donde esperamos Logres arrepentirte De tus pecados Y alcanzas la paz Con tu amado padre Alto templario Dominus Bueno Vale ¿Quién tiene un burdel Por aquí? A ver ¿Quién tiene pinta De tener un burdel? Ey Parecía que había Un copro ahí Bueno Ahí tenemos el traslocador Para irnos A los distintos destinos Aquí tenemos El alijo Que mira Tiene cositas Tiene cositas Y alijo Que bien Que guay Pues mirar Esto para empezarnos Aquí para ahora Al principio Nos va a venir Genial Bueno Pues a ver Nessa Recuerdo haberte visto En Oriad Te escapabas de mi padre Y sus guardabosques Como un conejo asustado Eras veloz Como un zorro Incluso con esa pata De venado De primera al hombro Luego de ver Lo que hiciste a Hillock Te has vuelto más veloz Que en ese entonces Mi nombre es Nessa Y supongo que debo Agradecerte Por habernos librado De ese gigante Pútrido Debes Aldo Espero que tu velocidad Nunca te falle Cazadora Es lo único Que te separa De la muerte Aquí en White Class La vigilancia De Lion No es mucho Pero es nuestra Podría sernos útil Mientras vivas Sin embargo Si deseas aventurarte Al exterior Podrías hacer algo Antes por mi En la costa Entre los restos Deberías encontrar Un botiquín Un botiquín del barco Tengo muchos A quienes cuidar Y puedo hacer Muy poco Con hierbas Y algas De mar Va Con eso Te haces un ungüento Pero Para curarlos A todos Estudia Me tienes que mandar A mi O sea Estudia Para Con unas algas Vamos O sea Te hago yo Un trasplante de corazón Una cazadora Eslumbrante Relegada A pudrirse En White Class Ese es el primer verso Del poema Que estoy escribiendo Sobre ti Exiliada Tranquila muchacha Podrías atravesar A alguien Con esa mirada Mi nombre es Vestel Capitán del buen barco La gaviota borracha Desgraciadamente Mi gaviota borracha Ya no existe Mi tripulación Ya no existe Pero mi humor Se mantiene De alguna forma Ay que mono El Vestel Que le hace gracia Que he salado Mírala y se discojola Que has perdido el barco Que no te haga gracia Hay una isla en el mar Solo unos pasos Más allá De las terrazas Ahí es donde Encayó mi gaviota borracha Vi a los vecinos Del lugar Asar al doctor Del barco Pero su botiquín Puede estar por ahí Todavía Entre los huesos Y las astillas Debería tener Todo lo que Nessa Necesita Hicieron costillita Hicieron barbacoa Con el doctor El doctor Manos temblorosas Obtenerá terrible Con el escalpelo Y aún peor Con la sierra Pero Eh 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 Que no me quiero quedar Sin saberlo Pero que Pero que Baja 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 Rápido Rápido Pero Ah mierda Vale Pues eh Pero Pero Luego tendré que ver el gameplay Para ver Que era lo que decía Bueno Vamos a darnos un poquito más deprisa Entonces leyendo Que no me quiero perder nada Hiciste un buen trabajo Con Healock ¿Dónde pretendiste luchar así? No Olvida que lo pregunté Nosotros los exilados No tenemos historia Dominus nos la quitó Cuando hizo que sus guardianes negros Nos arrojasen a las aguas De este lugar Toma Tengo algo para ti Debería ayudarte a matar Más a esos bastardos no muertos No 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 te molestes en agradecérmelo En mi opinión Cuanto más tiempo vivamos nosotros los luchadores Más tiempo vivirán los demás Muy bien Tarklage Me gusta Oh Runa Venga a ver que tenemos Flecha dividida Me gusta Dispara múltiples flechas A diferentes objetivos Me mola Me mola esta ¿Qué más tenemos? Descubre ¿Qué más a ver de asistencia? Estas de asistencia Disparan una flecha Que convierte parte del daño físico A daño de hielo en el objetivo Y convierte todo el daño físico A daño de hielo En un cono detrás del objetivo Bueno Pues también mola ¿no? A ver que más Ataca a los enemigos con rango aumentado Lanza filos de escarcha desde el enemigo Impactando que vuelan hacia otros enemigos Requiere un arma La descartamos Cuerpo a cuerpo De momento no voy a ir cuerpo a cuerpo Quiero experimentar con el arco Lanza flechas junto con un estallido de rayo Que daña a todos los enemigos dentro de un cono Las flechas se degradan Mientras viajan a medida que el rayo se disipa Y desaparecen en poco tiempo Y dispara una flecha que inflige daño de caos En un área En un área Me gusta esto Ya con esto me estáis convenciendo Te pongo ojiplatosos Me pongo ojiplatosos yo con esto Dispara una flecha que inflige daño de caos En un área Al impactar y crea suelo cáustico Los enemigos que se encuentran en el suelo cáustico Reciben daño degenerativo De caos Lo quiero Lo quiero Lo tengo Lo compro Me lo quedo Vale Claro que lo quiero Lo quiero Si lo pongo aquí también me vale Me vale Ahí lo tenemos en el medio En el medio lo tenemos Bueno Vamos a ver como gasta de mana Porque lo mismo la cambiamos Porque esta de fuego habéis visto lo que me gasta Mira Costo de mana 8 Costo de mana 7 Vale No hace falta que nos esperemos Quiero cambiarlo Vamos a cambiarlo por Te quiero poner aquí O sea Esta aquí Y esta La vamos a cambiar así La cáustica Para Para un arma Pues Más principal Más común Que me gasta menos mana Y es de área Y yo creo que esto Nos puede ayudar bastante Me gusta Me gusta Me gusta A ver Vender objetos Te voy a vender Te voy a vender Hola Este tiene nada Porque las gemas de lanzamiento Así de arcos Me parece que son todas Verdes de momento Luego lo miraremos Así que Que tenga verde, rojo y azul No me interesa Lo vendo Vale Esto te lo vendo Esto por supuesto también Vendo, 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 vendo Vendo todo Aceptar Y ahora Necesito comprar objetos Necesito cosas Necesito cosas Ah bueno Una cosa importante Es que lo que tenga en el alijo No hace falta que lo tenga en el inventario Esto cuenta como dinero Es el dinero del juego O sea que si yo le voy a comprar algo Y yo tengo dinero en el alijo Me lo coge del alijo Vale Darkleys Yo ya lo sabía Si el que lo vende Eres tú El que lo compra Idiota Vale Pues te voy a comprar Que te voy a comprar Pues una mierda Por lo que le tienes aquí No me gusta nada Te voy a comprar nada Como sigas así O sea Tráeme buen material Tráeme buena mierda Esto no es buena mierda Esto es muy cutre Vale Tres Tres No hay una runa No hay una runa de apoyo Alma La milla La milla raída Pues venga Madre mía Menuda compra Que acabo de hacer Menuda desperdicio De dinero Pero bueno Vale Y ahora Ahora es cuando Yo Yo me transformo Vamos a transformarnos A ver En cosméticos Era la K ¿No? La K Esa en cosméticos Y vamos allá Vamos a utilizar Mis manos Ahí Porque bueno Pues estos son Estos son cosméticos Esto no lo he conseguido En el juego Esto lo he comprado Y son cosméticos Que es verdad Que son muy caros Pero oye Tengo unas 60 horas En Path of Exile Y creo que al final Todo el conjunto Que me quería pillar Que no me lo pude pillar Porque era carísimo No me acuerdo Por cuanto me salía Pues lo que me he pillado Que fue esto Que me gustó mucho Me lo tuve que comprar Por separado Luego me compré Esto de aquí también Que mola mucho El conjunto de pirata Es que era como Como lechuk O sea Era flipante Y luego la mascota Bueno el hino sapo Y por eso que bueno Pues al final Creo que todo me salió Unos 20 euros Oye Están metiendo contenido Cada 3 meses Aproximadamente Creo que meten Las nuevas ligas Están Path of Exile 2 Va a ser totalmente gratuito Es un juego Que tienen muchísimo cuidado O sea Que cuidan muchísimo Escuchan mucho A todos los seguidores Del juego De Path of Exile Y desde luego Creo que es uno De los grandes ejemplos En la industria De los videojuegos Ahora mismo Y no exagero Ni un poquito Que tiene Pues los micropagos Pues yo creo Más sanos De todo este Estercolero Que llevamos montando Desde hace un par de años Atrás O sea Que Uy O sea O sea Que Si realmente os gusta el juego Lo estáis disfrutando Pues oye Pillaros alguna cosilla Estas Que siempre va a ayudar Y bueno Por eso Que estoy muy contento Y ahora Os presento A mi Hipnosapo No podéis dejar de mirar Al hipnosapo Hala Darle a like Mirando al hipnosapo Venga ya Ahora si Ya no podéis dejar de ver Este gameplay Lo siento mucho por vosotros Y por vuestra vida personal Y social Pero no me importa Porque no podéis Dejar de mirar al hipnosapo Que habéis dejado de mirar Al hipnosapo Te doy dislike Te doy dislike Estás en tu casa Y que sepas que te estoy dando dislike Bueno pues ya está Ya me he transformado Estoy super transformado Ya me transformo Ya me transformo Vamos hipnosapo Vamos a hacer una incursión De farmeo Que necesito materiales Necesito defensa Y necesito mucha 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 Más potencia Para yo Me transformo Pero que dices Pues que me transformo A que si No sapo Ueh Mierda Vale Dime que es Oh Oh Como funde Oh como funde esta mierda Que buena es Grevas de hierro Si me lo llevo A ver Ueh Me lo llevo Que me lo pongo Me lo llevo Que me lo No No me lo pongo Vamos vamos Puedes subir de nivel Tu gema Si claro Súbele Súbele de nivel Vale Sombrero de hierro Ahora pues también Toda esta chatarrilla Que es blanca Que en otro momento No le habría cogido Pues ahora La pillamos Vamos a meternos Ahí un poquito De poti Un poquito De poti De life Toma Ahí Súbeme la gema Nada De fuego Nada Nada Me encanta Cuando sube la gema De poder Me mola mucho Ostias Para atrás Tejedor de llamas A ver Esto será Para lo nuevo Que hayan puesto ¿No? Me imagino Wow Casi me metí Con el mazo Pero he sido Más rápido Lo que tú Pergamino de portal Guay Ahí Corrompete Anilla Ah no Anillo Anillo de hierro Venga Anillo de hierro Esto si nos lo equipamos Se equipa solo ¿No? Por defecto Vale Agrega uno de cuatro De daño en físico A los ataques Vale 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 Seguimos Mirar como mola Las puntas de las flechas Venenosas Esas que lanzo De aria Con la corrosión Del caos Como molan Vale Bueno Pues si os ponéis Ahí de abajo O sea Si os ponéis Desde ahí Os puedo disparar Y me ponéis Este caramelito No voy a ser yo El que le diga Que no Vale Me da igual O sea Poder atacarles De flecha Desde arriba Que guay Métete Métete Una de poti Ahí De mana Que nos acerquen Que nos acerquen Ah Me iba a mover Me iba a mover He tardado en moverme Vamos Himno Es buenísimo Primero Les Les envenenamos Con el ataque De aria De aria Cáustica Joder Lo que me han quitado Ahí What a cat Vale 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 Momento Momento de correr Mucho Momento de correr Mucho Wow Son muy fuertes Son muy fuertes Yo creo que a los cangrejos O sea Les tendría que joder Bastante el fuego ¿No? Si Efectivamente Vale Vamos a subir el nivel Porque mientras no subamos Nuestro nivel No tenemos No podemos subir Más las quemas Y subir las quemas Es bastante importante Puntos de habilidades Ahora ya si Lo podemos mirar Con un poquito Más de tranquilidad Bueno ya estáis viendo Que este personaje Nos sale en un sitio Bastante puro ¿No? Por decirlo de alguna manera Porque hay otros personajes Como por ejemplo La No me acuerdo Como se llama A ver si la encuentro ¿Dónde está? Bueno que te sale Que la puedes convertir En cualquier cosa Que es la que consigues El personaje femenino Que consigues No me acuerdo En el acto 3 Por ahí Por ahí De la historia Que la tienes que desbloquear Y en cambio Ella Bueno pues ya estáis viendo Que nuestra Arquera Nos sale Ya desde Desde un punto En el que todas las habilidades Bueno pues Van muy enfocadas A A su dinámica A su manera de combatir Y todo Tenemos por otro lado O sea tenemos por este lado Tenemos evasión y vida Que Le puede venir muy bien Le puede venir muy bien Es más ahora mismo Es bastante débil Lo que pasa Que me gustaría ver Que tenemos aquí Balística Velocidad de proyectiles Aumentado un 20% Daño de proyectiles Aumentado Por aquí Por la parte de abajo Tendríamos velocidad En la que dispararíamos Más rápido Y por la parte de arriba Tendríamos daño de proyectiles Yo en principio Empezaré a tirar por velocidad ¿Vale? Antes de llegar aquí Ya luego Si tenemos tiempo O tenemos algún momento En el que dudemos Con la build Por donde continuarla Pues nos dejamos una rama Segura En la que podemos gastar Esos puntos Y no tenemos que estar esperando ¿Vale? Así que Me lo llevo ya para allá O le metemos un poquito De evasión y vida Luego por este lado Destreza 10 de destreza No cumple los requisitos Ya Porque es muy adelantarme Luego también estoy viendo Que consume bastante maná ¿Qué tiene maná? Rito rúdrico Maná máximo aumentado Un 20% Duración del efecto De los flascos Aumentada en un 20% Bueno pues esto Me interesa bastante El maná me interesa bastante De momento Me interesa Me interesa mucho A ver Mirad por aquí Aquí también tenemos Ganancia de cargos De frascos De maná ¿Vale? Pues ya tengo más o menos Pensado el principio Un poco el principio En el que va a ser Vamos a utilizar mucha magia Con el arco O sea Sobre todo ataques de área Flechas poderosas Muy potentes En el que esto apenas Se me mueva O sea El maná Se me mueva muy poco Y pueda eliminar Grandes enemigos De momento también Ahora ¿Cuál es nuestro punto débil? Pues que no tenemos apenas armadura Que tenemos que utilizar la distancia Y si fallamos en algún momento Pues tampoco es plan De que nos den dos golpes Y nos maten Quiero tener la opción De poder escapar Y poder salir Y recibir un par de golpes Por eso deberíamos seguirle aumentando La evasión y vida Yo creo ¿Ves? Más 14 de vida máxima Sí Así que se lo vamos a asignar Le vamos a aplicar ahí el punto Y continuamos Farmeando Vamos allí Vamos farmeo Vamos farmeo Oye ¿Dónde están los bloques estos Donde te cuentan parte de la historia? Que ya lo voy echando de menos Quiero un poquito de eso Voy a atacar También necesitamos el botiquín Ah, ah Dale, dale, dale Necesitamos hacer la misión del botiquín Porque con esa nos dan una recompensa De un frasco de celeridad Y ahora mismo con este personaje Oh, qué guay Qué guay Y con este personaje lo necesitamos Para poder salir de los enemigos Así cuando te persiguen Que son muy rápidos Porque no vamos a tener tanta vida Ni tanta resistencia Como para poder aguantar What a cat ¿De dónde salió tú, pequeñín? Cabrocete Toma, muere Y nos sapó De estas cosas avisa, joder Vale, tallado Erosionado Vamos allá La canoa de Kaun golpeó estas arenas con la fuerza del destino A sus espaldas La más grande horda de guerra de la historia Karui aplacó el salvaje mar A medida que sus canoas llegaban a tierra Una a una Los gemitas de Lyon Los gemitas de Lyon Nos recibieron con metal brillante Y palabras osadas Las flechas de Eerie marchitaron su orgullo Las hachas de Kaun silenciaron su desesperación Marceos Lyon luchó con valor Hasta el último momento Kaun lo honró con un lugar en su cinturón Kaun le ha mostrado a World Class la fuerza Karui Kaun le enseña a World Class la traición Karui Oye, quedaba algo Quería que ya había terminado Vale, sí, sí que había terminado Que no me quiero dejar nada Kaun Venga, la voy a pillar Para venderla Vamos a terminar De esperar por aquí Que ya está Y seguimos Venga Hostias Necesitamos armadura, eh Y eso que le acabamos de meter El punto de vida Me ha bajado un montón ahí �abyos Déjame Vamos a terminar Es que me dan un poco y me revientan. Necesitamos escudo de magia. Necesitamos escudo de todo. ¡What a cat! ¿Qué es eso? Vaya mierda, que casi me quema. Bueno, casi me quema, ¿no? Que me ha quemado. ¡Wow! Toma, cangrejo putrido. No sé si ponerme una armadura, ¿eh? Jugón de placas o algo así, ¿eh? O sea... Porque... Esto, o sea, es que no hace nada. No hace nada. Pero nada de nada. Vale, pues de momento, mira, me va a dar más armadura. Lo necesito. Lo necesito. También, armadura 7. Evasión 14. Es que hasta que no le ponga lo de la aceleridad... Bueno, vamos a ir así de momento. A ver si con la armadura notamos algo. Está difícil, ¿eh? No, sapo. Vale, no nos dejamos ningún texto. Ningún texto sagrado de Path of Exile. Vamos a recorrer también la costa. Mientras subimos. Vamos a bordear por aquí. Creo que con lo que... Con la chatarrilla que tenemos y un poquito lo del alijo... Podemos meternos algunas gemas de apoyo. Para... Para tener más potencia. Peñaco y la flecha clavada. Los dos. Me mola, me mola el personaje, ¿eh? Me gusta mucho. Me gusta mucho. Es muy divertido. Jugar con una arquera. Traslocador. Mira, aquí tenemos. Nuestro primer traslocador. Vale, pues eso es que ya hemos llegado, ¿no? Nos hemos recorrido todo esto. No. Todavía quedan enemigos. Esto no se ha terminado. A ver... No, por esa parte tenemos, tenemos. Orbe de transmutación. Dame, dame. Que esto es difícil de conseguir. No me da tiempo. Nos vendría genial, ¿eh? Necesitamos una habilidad ahí de desplazamiento, de teletransporte o algo. O que se mueva un poquito más rápido. Por aquí. Espada oxidada. A ver cómo vamos de inventario. Bah, todavía puedo rellenar aquí con chatarrilla. Joder. Cuando le pilla el ángulo malo, le pilla, ¿eh? ¡Oh, oh! ¡Qué mierda! ¡Hostias! Todo va, todo va, venero corrosivo. Ahí está. No le lanzo fuego porque le va a dar igual. Joder. Eso es lo que necesito yo. Un teletransporte como ese. Vale. Parece que hace dos... ¡Hostias! Parece que hace dos y luego se teletransporta. ¿Ves? Ahora se teletransporta. Se teletransporta. A ver, que le pille lejos. Le pillo lejos. ¡What a cat! Vale, pues al suelo. Joder, que no tengo. Menos mal que no me ha pillado eso. ¡Muérete! ¡Muérete de una vez! Que me estoy quedando sin poti. Me he quedado sin poti. Me he quedado sin poti. Me he quedado sin poti. ¡Muere, maldita! ¡Madre! Pero si es que parece un cuerpo a ping con todas las flechas venenosas que le he metido. No me joda. ¡Muere! ¡Sí! Estamos en hardcore. ¿Qué? ¿Creías que iba a morir, eh? ¿Creíais que iba a morir? Pues no. Zapatos de lana. Zapatos de lana. Amarillos. Venga. Escudo de torre. Nada. Varita de madera. Sí, esto lo cogemos para venderlo. Para venderlo. Para venderlo todo. Todo lo vendemos. Vale, vamos a cambiar. Identifícame. No, no tengo un pergamino para identificarlo. ¡Qué mierda! Vale, no pasa nada. No hay problema. Venga, pues seguimos. Ya lo equiparemos luego. Vamos a terminar de ver. Que no nos dejemos aquí ningún libro. Ni nada de texto. Ni ningún secreto que nos esconda allí. Path of Exile. No me escondas tus secretos. Path. Ábrete a mí. Poe. Saca tus bestias más atroces. No, es broma. No lo hagas. De momento. Me gusta mucho el daño corrosivo. Es muy bueno. No, si no fuese por eso, creo que a lo mejor sí que hubiera palmado. Porque el pequeño bosecillo ese, pues no tenía pinta de que el fuego le hiciese mucho daño. Vale. Ahí tenemos... Pues ya me puedo ir terminando de llenar el inventario. Ya está todo, ¿no? Ya no le cabe nada más. Quita el mapa. A ver qué tenemos aquí. Mira, el himno, o sea, por qué contento está con el agua. Vale, nos vamos a ir a vender primero. Nos vamos a ir a vender. Ahora tenemos dos misiones. Estas nunca cambian. Siempre están en el mismo sitio. Hacia arriba tendríamos las marismas embarradas. Y luego hacia acá otra sigue la playa y tendríamos la misión del botiquín. Vale, pues traslocador. Vamos al traslocador. Nos vamos a la vigilancia. Nos vamos al refugio donde vamos a vender cositas. Al mercader. Mira, te tengo más... ¡Uah! Qué guapo lo que tiene aquí. Qué chulo. Cómo mola esto. A ver, pues quiero... Lo primero de todo te quiero vender objetos. Te quiero vender esto. Te quiero vender esto. 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 Mira, hacemos buen negocio. Esto está muy bien. Esto tiene una calidad extraordinaria. Esto te lo dejo muy bien de precio. Y este hacha, vamos. Me la acaban de traer de las tierras medias. Que es buenísima. Al parecer tiene una maldición que me tienes que pagar el doble. Lo aceptas, ¿no? Venga ahí, dame tu dinerito. Dame tu dinerito. Y ahora yo me voy a utilizar un pergamino para equiparme esto de aquí. Cogemos esta gema. La gema me la pongo en los guantes. Y ahora esto me lo pongo con escudo de energía 7. Que me va a hacer un poquito más resistente. Lo estáis viendo ahí. Hay la esfera que se acaba de hacer una media, un cuartillo. Bueno, menos de un cuarto de luna. Hay azul con luz energética, electriczante. Que me va a proteger. Pues ese es mi escudo de energía. Que nos lo acabamos de conseguir con estos caminos de bestia. Zapatos de lana con el escudo de energía aumentado. Más 10 de mana máximo. Y velocidad de movimiento aumentado un 10%. Que no está nada mal. Vale, esto también se lo vamos a vender. Porque no tengo para identificarlo. Vale, pues todo eso se lo vendo también. Te lo vendo. Sí, 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 sí. Sí, 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 sí. También, mira. Me acaba de entrar ahora mismo. Un género cojonudo. No, no, que me he equivocado. Vender, vender. Es buenísimo esto. O sea, está todo el mundo encantado con el yelmo este de buenísimo. Que es. O sea, que te hago súper oferta. Que lo sepas. Deberías estar muy contento por ello. Porque yo te traigo ofertazas. Y tú, en cambio, ¿qué verás? ¿Veás esto? Jubón de escamas. Pergamino de sabiduría. Tiene evasión y armadura. Joder, sí. Lo quiero. Y además tiene runa roja y runa verde. Con la que seguramente le pueda... ¡Oh! Sí, lo quiero. Lo quiero mucho más. Dime que tengo dinero. Dime que tengo dinero. Tengo dinero. Tengo dinero para comprarlo. Por eso lo compro. Lo quiero. Lo compro. Lo tengo. Vale. Y ahora también. Pues hala. Que lo vendo. Este yo lo vendo. Que ya no lo quiero. Y vamos a ver si nos queda algo de... De dinerito. A ver si nos queda algo de dinerito. ¿Eh? Dinerito cookie. Tengo algo de dinerito. Esto también se lo puedo vender. Vale, perdón. Que lo tenía que haber hecho a la vez. Hasta me vaya acostumbrando. Luego ya iremos más rápido. Vender objetos. Venga. Que lo vendo ahí. Ahí. Aceptar. Ya nos vamos a ir a las runas. A ver qué tienes tú. Quiero comprar. Quiero comprarte. Quiero comprarte cositas. Bueno, aquí tenemos anillos. Que también son buenísimos. Amuleto. Pero yo quiero gemas. Gemas, gemas, gemas. A ver. ¿Qué gemas tenemos? Dispara múltiples flechas a diferentes objetivos. La quiero. La quiero, la quiero, la quiero, la quiero. Toma ya. Pues ahí tenemos otra runa para subir. Otra gema para subir. Con flechas divididas. Esto de cerca yo creo que va a destruir bastante. Creo que nos va a hacer bastante daño. Y nos puede venir muy bien cuando nos rodeen. No nos dejaremos rodear. Malditos. Sois los malditos bastardos. Vale. A ver. ¿Qué tenemos por aquí? Más cositas, más cositas. A ver. Ataque. Dispara una flecha ardiente. A ver. Rojo. Rojo tenemos. Rojo tenemos. Algún apoyo. Golpea un arco con su arma. Solo con hachas y espadas. Tenemos. Golpea el suelo para que surjan lanzas que dañen hacia afuera. Requiere una espada o un hacha. Nada. Tampoco. Dispara un proyectil venenoso basado en tu arma que se encadenará entre los enemigos. Requiere una daga, una garra. Acero se obtiene con la habilidad convocatoria de acero. Las esquinas de acero. Requiere espada y hacha. Bueno. De todas formas no tengo dinero porque me está poniendo que necesita un pergamino de sabiduría. Que está bien para que lo veáis, ¿no? Pero no tengo. Ni para ponerle apoyo ni para ponerle nada de nada con estas runas que tenemos aquí. Así que, bueno, pues ahorrar dinerito. Ya vendremos más tarde. Voy a ver si me puedo comprar. ¿Qué nos podríamos comprar? Un cintu, ¿no? Nos hace falta un cintu. Oye, ¿qué tienes de cintus? Venga, dame una buena oferta y te lo compro. Si tienes algo bueno e interesante te lo compro. No tienes nada bueno. No tiene nada bueno. A ver. Carca de flechas dentadas. Ah, no tengo. No tengo para pillarme esto. Qué pena. Vale. Pues nada. Nos vamos con lo que tenemos. Nos vamos al traslocador. Que tenemos que hacernos con ese botiquín. Nos tenemos que hacer con el kit de sanación. Vale, vamos ahora a la costa. Antes de que nos vuelvan a salir los enemigos. Porque los enemigos, no me acuerdo cuánto tiempo era. Pero que si no estás activo o te piras después de haber explorado todo y eso, te vuelve a aparecer, se cierra el mapa. Ya no ves un carajo y te vuelven. Puedes volver a farmearlos. Puedes volver a grindear. Hasta la muerte. Y vas allá. Wow, wow, wow. ¿Qué es eso? Oh, atacad. Oh, atacad. Vale, vamos a limpiar la zona. Porque eso me ha puesto ojitos. Wow. Mierda de sirenas. Oh, sí. A ver. Ah, el acústico también les jode. El fuego la revienta. Pero el fuego caústico este, el fuego del caos, el veneno del caos también. Bien. Qué buena es. Huerbe de transmutación. A ver, cadáver. Vale, esto igual. Vamos a limpiar. Vamos a limpiar por aquí. Vamos a limpiar. What a cat. Otro de estos. Vale, pues, vale, vale. Vamos a sentir el ácido en vuestras patitas. Parece que va afinando la puntería. Ya le da hasta los bichitos más pequeños. Bueno, pues tenemos esta zona limpia. Vamos a probar esto de aquí. Vale. Vale, bueno, pues tenemos aquí diferentes acelerado. ¿Cómo se llama esto? Nivel, nivel de objeto usado en tres recetas. Bueno, tenemos de estos. A ver, ¿y qué? Claro, cuanto más nivel, más poderoso será. Pero ahí son las cosas que me va a dar. Con esto me daría un cofre. Vale, con esto no sé qué es. Usado en recetas. Dos recetas sin descubrir. Me gusta usar en dos recetas sin descubrir. Que no sé qué es. Cofre, cofre. Anillo. Anillo. Necesito anillo. Espada y hacha. Necesito anillo. ¿Y qué tiene? Carga a sí mismo también a sus habilidades cercanas a lo largo del tiempo. Bueno. Podría ser peor. ¿Y qué más? ¿Qué más? ¿Le podemos combinar con qué? Con un cofre. ¿Eh? Que nos venga con un cofre. Un número seis. Venga. A ver. ¿Qué tenía el número seis? Que no me he dado cuenta. Tordidora cuando se rompe con un escudo de energía. Tiene poderes de escudo. Energía aumentado. Se libera una nueva atordidora. ¡Wow! Pues espero coger un cofre que no... El monstruo es más rápido. Tampoco me interesa. Joder. El monstruo es más rápido. Daño a un fuego. Resistencia al fuego. A ver. El monstruo es más... Pues nada. Esta. El monstruo es más rápido. Vamos a coger esta. Ah. ¿Solo puedo meterle una? Vaya. Venga. Pues comenzar. ¿Es este? No me jodas. ¿Qué paquete? Jiji. Vale. Pues ha muerto. ¿Dónde está mi anillo? ¿Dónde está mi anillo? Ah. Ah. Vale. Vale. ¿Qué? Ah. Que me genera bichitos. Me generas bichitos. Tú. Pero qué listo eres. Pero qué mono. Toma fuego. Toma fuego. Eh. Eh. ¿Sabes qué? Toma ahí. Es que me quedo sin maná. Pero cómo puede volar. ¿Cómo puede volar tanto? Vola mucho. Ahí con las esferitas. Ahí que le siguen. ¿Cómo se llama? Mordedor. Moledor de musgo. A ver. Tampoco nos vayamos. Por ahí. A dar una vuelta. Que tampoco lo tengo limpio de enemigos. Y no necesito más enemigos. Ay. Qué sonido más desagradable hace. Pilla. 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 Venga. Muere. ¡Wow! Ha muerto. Nuestro pequeño miniboss. Y hemos subido todas las gebas. Toda ahí. Y además hemos hecho una secundaria. ¿Eh? Encuentro la botín. Misión misericordiosa. Anillo de hierro. Dame el anillo de hierro. Dame otro anillo de hierro. Dame un cuchillo para despellejar. Dámelo todo. Esto para venderlo. ¡Ah! No lo puedo usar. Joder. Dejad de darme cosas que no puedo usar. Mínimo. ¿No? Digo yo. Que... Buah. Aquí tengo otro. Venga. Venga. Que me he embebido yo de poder. Que esto está chupado. Venga. Vamos a meterle... Número 7. Ahora sí me lo combina. ¡Oh! Ahora sí que me lo combina. Nivel de recompensa. 3. Venga. A lo guatacal. A ver qué sale de ahí. Todo va. Todo va a venero. Salga lo que salga. Hostia. Este es más rápido. Poca broma, ¿eh? Con... Con... Que me acaba de chuflar ahí. Todo a fuego. Y encima rápido. Y encima hace el sonidito que no me gusta. Y no he subido de nivel porque soy imbécil. ¡Oh! Y casi me apuñala ahí. No, 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 no. Muere. 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 Hostia. Vale. Se ha puesto la cosa fea, ¿eh? Bueno, pues dale con lo que tengas. Me da igual. Vale. ¡Wow! ¿Dónde estás? Hostias. No, 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 no. ¿Por qué tienes que ser tan rápida, maldita sea? ¡No, no, no, no! Que no te enganches. No te enganches ahí. Se engancha. ¿Cómo jode cuando se engancha? Ah, que me piro, que me piro. Tengo que huir, tengo que huir. ¡Dios! Vete, vete, vete. ¡What a cat! ¡What a cat! Por los pelos. O sea, por los pelos. Vale, voy a subir, voy a subir de nivel. ¡Wow! Vale, necesito, necesito destreza. No, necesito vida. Eh, espera, espera. ¿Cómo que destreza, no? Necesito... ¿Dónde está la life? ¿Dónde está la life? Destreza, vale. Pues daño, pues daño, entonces. Aplicar puntos, dios de destreza. Eh... Se lo voy a meter aquí. No, déjame. Aquí. Vale, aplicar puntos. Necesito más potencia, necesito más velocidad de... De poder disparar. Vale. ¡What a cat! Me voy a estar esperando ahí, ya verás. ¡Míralo! ¡Corre, corre, 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 corre! ¡Vamos, vamos! ¡La tengo! ¡La tengo, la tengo, la tengo, la tengo! ¡No te fíes, no te fíes! ¡Bien! ¡Wow! ¡Wow! Está dolido, eh. Está dolido. Manzo de madera. Zapatos de la... ¡Uh! Zapatos de lana y es naranjita. Anillo de hierro, anillo de hierro. ¿Puedo utilizar alguno? Me vais a... Joder, tíos, o sea, ¿por qué? Todo, o sea... Muy mal con esto, ¿no? O sea, tengo cosas súper chulas y no me las puedo equipar porque necesito una mierda de pergamino. Y también, bueno, necesitamos nuestro frasco de celeridad. Quiero mi frasco de celeridad. ¡Vamos! Sí, sí, sí. Date prisa, date prisa, date prisa. Que son un huevo. Y ese... Ese es donde ha salido. Tú tienes pinta de que te guste el fuego. No consigo que arda. ¡Ah! Me ha congelado, me ha congelado. Corre, 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 corre. Esquívale, 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 esquívale. Vale. ¡Fuego! Vale, ahí sí que le he quemado. Y él me ha congelado a mí. Un trato justo. No me gusta tener nada en la rueda del ratón porque me lo aumente y no quiero que me lo aumente. Vale, jugón acolchado, botas de cadena, botiquín. Aquí lo tenemos. ¡Uah! Ya lo tenemos, ya lo tenemos. Vale, pues nos vamos a ir directamente a devolverlo antes de venir aquí y terminar de explorar todo esto. Porque necesito la recompensa. Y la recompensa, desde luego, le voy a pedir el frasco de celeridad. Vale, pues ahí tenéis una muy buena Seven Rules cuando lleguéis aquí. O sea, necesitáis ese frasco. A no ser que llevéis otro tipo de personaje, pues más a melee, más de combate, ¿no? De cara a cara. Que entonces el único que corre soy yo. Vosotros no tenéis que correr. Vosotros tenéis que enfrentaros a ellos. Yo soy más de destreza ahí, modo sombra. Vamos al traslocador. Que le tengo que dar el botiquín. Que se va a poner de contenta. Mira lo que te tengo, Nessa. Casi había dejado de creer en milagros. Este botiquín es mejor que los sueros y los bálsamos que contiene. Nos habla de que hay más en World Class que solo sufrimiento. No tengo mucho para ofrecer a cambio, pero por favor, toma algo en agradecimiento por lo que has hecho. Por supuesto. Dámelo, dámelo, dámelo. Aquí lo tenemos. Bueno, podéis coger el del flasco de vida mediano o el flasco de maná mediano. Yo me cojo este, que es el que más necesito ahora mismo. Y además nos dan una runa de recompensa. Me gusta. Vale, aquí tenemos asiste cualquier habilidad que golpee enemigos. Asiste cualquier que golpee enemigos. Asiste habilidades de ataque que pueden ser utilizadas con arco. Poniendo de tótem, de trampas, de... Este. Voy a pillar ese. Y luego asiste habilidades que disparen proyectiles desde el usuario. No afecta a los proyectiles disparados desde otras localizaciones como efectos secundarios. A ver, entre este y este. 130. 130 requiere nivel 4. Vale, eso es igual. Máximo arquero y ilusorio que se pueden invocar uno. A ver. Las habilidades asistidas disparan dos proyectiles adicionales. Las habilidades disparan proyectiles desde estas dos ubicaciones a cada lado tuyo. El arquero y ilusorio usa la habilidad. Ya, pero yo no tengo arquero y ilusorio ni nada de nada de momento. No sé si lo entiendo bien. O la flecha cáustica, la flecha dividida, flecha ardiente. O sea... Me voy a coger esta. Yo creo que tenemos sitio, ¿verdad? Sí. Tenemos sitio, tenemos sitio, tenemos sitio, tenemos sitio, tenemos mucho sitio. Vale, pues sí. Sí, 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 sí. Voy a coger esta. Vale, lo que pasa es que no la voy a equipar ahí. No por nada. Es una chorrada, pero se la voy a equipar aquí. Vale. Ahora ya tengo más poder. Tengo más potencia. Vamos a hablar con Vestel. A ver, Vestel. Así que te las arreglaste para salvar la droguería de manos temblorosas. Bien hecho. Nessal te hará buen uso. Mucho mejor del que nunca le dio ese charlatán entumecido de Obden. Y también podemos hablar con Dark Lake. Tengo un trabajo para ti, si estás dispuesta. Hay una charca cerca de las marismas embarradas que... Necesita una mirada. La olerás antes de verla. A ver, está como un cadáver en la cumbre del verano. Pero eso no es lo peor. ¿Qué es lo peor? Hay pájaros muertos cavirando. Los alimanes no se levantan de nuevo del mismo modo que lo hacen en las... O que lo hacían antes de entrar en las tiénagas pantanosas. Cuando todavía vivían y volaban libres en los cielos claros y despejados de toda la oscuridad. Sí, me lo acabo de inventar. Es que le han puesto un final ahí. Que había que añadirle un poquito. Un poquito ahí. De epicidad. Y pergaminos. A mí me tenéis que añadir. O sea, a esto le añadís. Epicidad y a mí pergaminos. Para poder identificar esto. Lo necesito. A ver. Comprar objetos. Bueno, también podría comprar pergamino de identificación. Que es lo que voy a hacer. ¿Quién me los vende? ¿Quién me los vende? ¿Quién los vendía? ¿Nesa? ¿Tú vendes pergaminos? ¿Tienes pergaminos? ¿Qué tienes? ¿No tienes pergaminos? No tienes pergaminos. ¿Tú, Vestel? ¿Tú tienes pergaminos? ¿No tienes pergaminos? ¿Tú no tienes nada? No tienes nada. Vale. Pues no puedo. Venga. Pues te venderé cosas. Sí. Te voy a vender cosas. Te voy a vender. Te voy a vender. Es que esto ya es simplemente por no gastar dinero en un pergamino. Te lo vendo. Esto me lo quedo. Esto lo vendo. Esto lo vendo también. Anillo, anillo, anillo. Joder. Es que son todos amarillos. Los tengo que identificar. Son todos amarillos. Son todos buenos. Aceptar. Vale. Vamos a ver al hijo. A ver. Porque lo mismo nos sale un pergamino. Vamos a dejarlo todo bien colocado. Pergamino de portal. Añadimos ahí. No. No. Pero bueno. Ya lo dejo todo colocado. Que me gusta a mí. Que sabéis que me gusta tomarme yo mi tiempo para dejarme estas cosas colocadas en el inventario. Fragmento de pergamino. Fragmento de pergamino. Las dagas. Las dagas. El estoque. Y el arco. Vender objetos. Te lo vendo. ¿Qué me das? Esto. Vale. Venga. Ya que estoy. Se lo dejo ahí. Y nos piramos. Vale. Pues ya vamos a seguir farmeando un poquito el sitio. La isla. Aunque hayamos hecho lo del botiquín. Pero me parece que por cada mapa de estos teníamos un tótem en el que nos van a contar parte del lore del juego. Así que no lo podemos dejar atrás. Vamos allá. Vamos allá. Vamos allá. Vamos. 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 Me voy sintiendo poderoso. Poderosa en este caso. Toma, pilla. Como me gusta limpiar las zonas. Brutal el veneno. Brutal. Ahora lo bueno es que si la cosa se pone fea, pues yo cojo, me meto ahí el puntito, el frasquito de celeridad. Y podemos escapar más rápidamente. Por lo menos podemos tener un margen para maniobrar y hacer cosas. Dos palos. ¡Y nos sapo! Vamos, y nos sapo. Vale. Es buena. Es buena la habilidad de la Q, ¿eh? Es bastante buena. Que no la he estado utilizando. Vamos a subir ahí la gemita, que eso también nos da experiencia. Joder, cuando no le da el ángulo. Cuando no le da el ángulo, no le da. Hay que tener cuidado con eso. Bueno, pues tengo una combinación de habilidades muy sencilla, pero en su sencillez y en lo básica que es, muy funcional. Porque, oye, empiezo tirándole el ataque ácido del caos de Aria en el que ya, según van avanzando, les voy quitando vida. Mientras tanto, ya dejo de utilizar, de gastar magia mientras se va recuperando y les voy metiendo con las flechas. Siempre con la posibilidad de que si veo algún personaje que sea de agua, que el fuego le pueda hacer daño, meterle otra flecha de fuego. Y ya cuando se me van acercando y les tengo más cara a cara, pues entonces le meto una Q de disparo dispeso de este de flecha ahí, que es que se tumba a todos los enemigos. Me gusta, bastante sólido. Muy sólido, muy sólido. Me mola. ¡Oh! Aquí tenemos nuestro totem. Quiero, quiero más libros, quiero más amuletos. Y sobre todo, quiero jodidos pergaminos. Vale, pues vamos a leerlo. Segundo, bebo agua. ¡Ey! ¿Qué ha pasado? Ah, que tenemos aquí un cangrejín. Cangreburger. Se ha escapado. Tallado erosionado. Cangreburger. Cangreburger ha limpiado la mancha eterna de esta costa. Los ciudadanos eternos decolan nuestras alas de reunión con sus cabezas. Nuestros guerreros construyen casas para nuestras familias. Nuestras familias trabajan la tierra, pescan en las aguas y llenan las canciones el aire. La traición de Karui es un brote aquí, pero crece llena de orgullo y poder día a día. Cangreburger ha mantenido su promesa. El tiempo de los Karui ha llegado. Cagón, el amigo de los Karui. Vale, ya si lo tradujerán en español, aunque la pena es que las voces que les han puesto me gustan mucho. Al igual que la música ya después de haberla escuchado tantas veces al principio, incluso te echo un poquito para atrás. Ya veremos si luego más adelante te la cambian. Las voces de este juego me encantan. Bueno, a ver cómo vamos. Vale, pues yo creo que vamos muy bien. Estamos haciendo las principales, las secundarias también. Un trabajo sucio, opcional. Investigar las marismas embarradas para encontrar la entrada a la charca fétida. Bueno, pues eso ya lo acabamos de encontrar, ¿no? Ah, no, la charca fétida que está dentro de las marismas. Vale. Y luego mata a todos los monstruos de la charca fétida. Bueno, pues opcional. Aquí nada es opcional. Todo es obligatorio. Porque sabéis que a mí me gusta hacerlo todo. Vamos allá. Ahí, cómo me gusta. Cómo me gusta que suba de nivel. Perfecto. A ver, ¿me dejáis tranquilo un momento? ¿No me atacáis? ¿No me atacáis? Pues perfecto. Vale, pues ahora a ver. Vamos a mirar un poquito con más tranquilidad. Evasión y vida. Aquí. 20 de evasión. 14 de vida. Evasión y vida. 30 de evasión. Vida máxima aumentada un 5%. Se lo voy a poner. Se lo voy a poner. Aplicar puntos. ¿Vale? Aunque no sea algo que, bueno, que vayamos a priorizar más adelante la vida. Porque yo quiero tener la potencia suficiente necesaria con mis magias, con mis flechas, con mis torretas, por ejemplo. Con mis cadáveres arqueros de fuego. Con mis negromantes también. Arqueros de la muerte. Primera línea en la que apenas se me puedan acercar. Que esa es la idea. También necesito, por lo menos ahora al principio, tener energía y vida suficiente. Como para que no me maten. Y seguir en la liga Hardcore. Y hacer cuantos más Gameplay Hardcore, mejor. Bueno, pues nada. Ahí ya lo tengo. Mi puntito de vida. Subir gemas. Y a farmear. Anillo de coral. Dame el anillo de coral. Que yo esto todo luego lo vendo. Yo luego le hago precio. Le hago buenos precios. Siempre le tengo reservada la mejor mierda. Nada. Bueno. Tampoco le vamos a coger toda la basura. Un puño de clavo yo creo que... ¿Qué pasando, verdad? Mira cómo mola. Parece que hay un tesoro escondido con mi himnosapo ahí entre las flores. Entre el follaje. ¿Cómo se esconde el himnosapo? Por cierto, el himnosapo o sea, la mascota no sirve para nada, ¿verdad? O sea, no tiene ningún tipo de utilidad ni... Según tengo entendido yo, ¿no? 29 vida máxima. Lo quiero, lo quiero, lo quiero, lo quiero. Ah, mira. Pues eso también. Podemos meternos anillos y gemas y todo para lo de la vida. Y utilizar esas habilidades para, sobre todo, coger más frecuencia de disparo. Que me encanta a mí. Cuanta más frecuencia, mejor. Más flechas. Más flechas. Más flechas. Más flechas. Quiero flechas. ¿Dónde estáis? ¡What a cat! Ahí, vamos a coger un poco de distancia. Aquí tenemos otro boss para luego reservarlo. Ahí, cuando lo limpiemos. ¡Oh, oh, oh, oh! Entrada, la charca fetida. Hemos encontrado la entrada. Me encanta... Estos bichos, o sea, estéticamente son feísimos. Son unas mierdas artísticamente. A mí me parece un poco mierda. Pero, o sea, creo que es de los bichos más divertidos. Porque es que los toreas, mira. O sea, ve, ve, bichito, ve, ve. Empieza a coger carrerilla. A ver. Y entonces te tienes que mover y dispararlos y eso. Bueno, todo lo demás. Creación, personajes y todo. Fetén. Muy bien, muy bien. Mola mucho. Con los pochos y todo eso. Pero es verdad que estos bichos son un poco... Me pasa como con Fonish Point, ¿no? Con los que te absorbe la mente. Que tienen un diseño un poco de aquella manera. Mira, mira. Me encanta. ¡Oh, ah! Vale, sí, me encanta. Pero tampoco te quedas tan cerca. Que estos bichitos parece que no. ¡Pero tienen potencia! Si te envisten, te joden bien. Bueno, vamos a limpiar un poquito. Aunque hemos encontrado la entrada. A ver. Que me lo ponga para que me lo complete. Para que me suba de nivel o algo. A ver, he encontrado la charca. Puntúamelo. Puntúamelo. Venga. Limpia completamente la charca de... Ah, vale. O sea, que no es simplemente con que la encuentre no te vale, ¿no? ¡Venga! Pues vamos a hacer limpieza. Yo lo limpio. Yo lo limpio. Tú me dices que lo limpies. Yo lo limpio. Bueno, a estos el veneno les va a dar un poquito igual, ¿no? No, sí que les hace daño. Curiosamente. Venir aquí, pochos sin cerebro. ¿Dónde os habéis dejado el cerebro? En casa, ¿verdad? Que sí. Oh, oh. Oh, vale. La de fuego. ¿Habéis visto que sí que les ha atravesado a todos? Oh, oh. Mierda. No te enganches. No te enganches. Ligero. Ligero como el aire. Somos como el aire. Vamos. Ahí. Muy bien. Muy bien. Vale. No me deja nada guay. Pues sí. Con esta flecha sí que me lo hace. Con la runa. La habilidad de apoyo. Yo sí que me lo hace con la de fuego. Pues perfecto. Perfecto. Porque de verdad. Gasta mucho maná. Y esto es como multiplicarlo un poco, ¿no? Luego también he visto en la interfaz. Tenéis incluso para filtrar las armas. Podéis ponerle que no os aparezcan, pues, de cierto valor algunas armas. Por ejemplo, no quiero que me aparezcan las armas blancas. Y luego en el suelo, pues no te aparecen. Lo podéis cambiar a vuestro gusto, lo que queráis. Tenéis un montón de personificaciones. Echadle un vistazo. Pasaros por las opciones de lo del HUD y de la interfaz. Porque está muy completo. A ver. Vamos. Vale, ahí. Sueltas. No te enganchas. Perfecto. Flecha a fuego. Y muerto. Grevas de hierro. Me las pillo. ¿Qué tienes? ¿Qué tienes? ¿Qué tienes? ¿En serio? Vale, eh. O sea. Es que parece que aposta, eh. Parece que lo hacen aposta. Júder. No recordaba yo que las tínegas estuvieran tan chulas con esta así verde y todo. Han metido más cambios, ¿no? Han metido más cosas, yo creo. Eh, 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 eh. Cuidado con esto. Cuidado con esto. Ah, se me ha gastado la aceleridad justo ahí en el momento. Vale, bien. Guanteletes de escama de P para vender. Carcaso, flechas de entrada. Sí, esto para vender. Me gustan las tínegas. Me gusta la charca fetida. Además, no sé por qué, pero siento que mi nosapo se siente como en casa. What a cat, ¿no? Guau, sí. Vale, pues ahora necesito ya. Necesitamos poder. Necesitamos poder. Necesitamos poder. Necesitamos velocidad de ataque también. Velocidad de ataque. Venga, métela ahí. Aplícame puntitos a velocidad de ataque. Vale. A ver, ¿qué pone? Limpia completamente la charca. Ah, sí. Estoy en ello, estoy en ello. Que no me metáis presión. Ah. Ahí me pilló. ¿Qué es esto? Animal arma. Animal arma. ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¡Una runa! Animo un objeto de arma cuerpo a cuerpo. Un filo persistente para que pelee a tu lado. No puedes animar armas y identificar. No animar armas con seis engarces. Menos se lo toma específicamente como objeto. Quiero animar un arma. A ver. Y cómo, cómo. Es que no sé cómo va esto. A ver. Solo por curiosidad. ¿Cómo funciona? ¿Cómo funcionaría? Vale, y le daría ahí. Ahí. Estoy intentando. Con el estoque. A ver. Quita el inventario. Es que tengo curiosidad por probarlo. Joder, cómo mola. Ostras. Con los estoques, ¿no? Ah. ¿Y eso es lo que hace? Animal el arma. A ver. Ja, ja, ja. Pero qué bueno. Cómo mola. Cómo mola el juego. Cómo mola. Vamos a ver, vamos a ver. Un poquito con el estoque. A ver. Uh, what a cat. Sí, me voy a poner con el estoque ahora. Yo también. Qué suerte tengo. Bueno, pues la espada está atacándole. Tranquilamente. Vamos a cambiarnos al arco. Vale, ahora ya no lo atacará. Joder. Se nota que lo ataca. Dale, 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 dale. Está resucitándolos. Los resucita. Los resucita, los resucita. Vale, bicho de mierda. ¡Guau! No, no, no te vayas por ahí. No te vayas por ahí. Eso es muerte. Eso es muerte en vida. What a cat, what a cat. Va a ser bastante jodido. Vamos a coger distancia. ¡Ey! Ahí había un carca. ¡Guau! Vale, 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 vale. ¿Dónde está? ¿Dónde está? Que lo quiero coger. ¿Dónde estaba? Lo he visto, eh. Una espada de cobre. ¿Dónde estaba? Manojo de pincho. Hostia. Bueno. Si eso lo cojo luego, ¿no? Es muy poderoso. Y yo no. De momento. Ah, le tenía que haber esquivado ahí. Joder, la música y todo. ¡Qué ambientación! ¡Qué atmósfera! Vamos, vamos. Joder. Enseguida me ponen ahí a... A sus acólitos. Que no me dejan impactarle. Mal sitio. Luego es que encima me dan y me quitan un huevo. O sea, me hacen un montón de daño. Vamos, vamos. Joder, puto acólito de mierda. Se ha llevado todas las flechas, cabrón. No me jodas. Se ha puesto ahí en primera línea de fuego. Hombre, si fuese un soldado mío estaría muy contento con el soldado. Pero a mí me ha hecho, vamos, toda la faena ahí. Es que no le puedo tocar. Tengo que apuntar, tengo que apuntar más. Guau, guau, guau. ¿Qué dices? ¿Qué dices? Oye, el flasco de celeridad tarda un montón en recuperarse. Toma. ¿Dónde vas tú? Toma. Toma ahí, toma. Joder. Pero se está otra vez resucitando. Es que no me da tiempo. Vale, ahí le he hecho daño, ¿eh? Ahí le he hecho daño. Pero encima los restaura la vida, pero le restaura la vida que hace muchísimo daño. Guau, lo que hay ahí. Nada, esto no es solución, es estarlo matando así. Maldita sea. Qué guapo. Está guapísimo. No quiero morir, no quiero morir. Tampoco puedo seguir por allí. Bueno, el bote de celeridad, tío. ¿Qué pasa? Necesito velocidad. Están por todos los sitios. Voy a atacar. Vale, pues yo voy a ir limpiando, o sea, me da igual. Y encima estos es que no te cogen ni experiencia. O sea, no me está subiendo ni el nivel. Dale, 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 joder. ¡Oh! ¡Lo maté! ¡Lo he conseguido! ¡Lo he matado! ¡Ha muerto! ¡Ha muerto a mis varos! ¡Sí! ¿Ahora qué? ¿Qué? Nadie que os resucite, ¿eh? Nadie que os resucite. No podéis hacer nada. ¡Claro, hombre! Es que, joder. Ha costado. Ha dolido. Vamos ahí. ¿Subís gema? Claro que sí. Quiero subir la gema. Vale, pues tenemos... Bueno, ahora vemos lo que tenemos. Y el carcaje ese que he visto yo, ¿dónde está? Que ya venía. Ya venía a vestirme. A ver, orbe cromático. Orbe cromático. Almilla raída. Bueno, me lo llevo. Puña de clavos. Achuela de jade. Esto lo vamos a coger. Lo cambiamos en inventario. Quitamos. ¿Qué tenemos? Quitamos esto. Joder, qué mal colocado. Lo tengo todo, ¿no? Vamos a hacer un poquito de sitio ahí. Esta gema se la vamos a poner... Pues la ponemos aquí. Aunque con el arco no nos hace nada. Pero, bueno. Se la dejo ahí. Para no perderla. Vale. Achuela de jade. Me la llevo. Guanteletes. ¿Dónde está el carcaje? Que lo he visto. Bueno, vamos a hacer... Mata a todos los monstruos de la charca. Vamos a matarlos. Bueno, pues no hay cabra. Nada. Arco rústico. Guau. Mata de madera. Espada del cobre. Pues de verdad que yo lo he visto, ¿eh? Guau. Vale, escudo espiritual. Nada, no sé dónde está. Da igual. Da igual. Hostias, arqueros. Y creo que tenían daño de congelación, ¿verdad? A ver, no veo. Venga, hay otra tejedora de escarcha. Nos tiene que quedar poco ya para hacer la misión secundaria. Completar las lagunas fétidas estas. ¡Venga! ¡Suscríbete! Aquí, cubierto por el árbol. ¡Damos, mis pochillos! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! No será este ¿Dónde está? ¿Dónde está el monstruo que queda? Que queda un monstruo Vamos, himnosapo, ayúdame a buscarlo Tiene que estar por aquí, no hables muy alto, himnosapo Pues a lo mejor sí que es, ¿eh? Lo voy a probar, total, lo iba a hacer igual Vale, nivel 9 ¡Oh! ¡Wow! Ya, sí, claro Pero es armadura Que a mí no me vale, ¿no? Nivel, nivel 6 Nivel 7 Más anillos Ah, no me dais nada, a ver, ¿qué? El monstruo está imbuido con daño de hielo Y resistencia al hielo ¡Oh! Pues eso quiere decir que al fuego No le hará ninguna gracia A ver, espere un momento, que no me haya dado cuenta Si yo le doy a la W Que me parece que Animo un objeto de arma de cuerpo Ya, claro, pero no lo tengo Vale, nada, que tienes la gema ahí Pero si no tienes el arma Normal Bueno, pues vamos a Vamos a meterle esto, ¿no? Ay, ¿le puedo meter más? No No le puedo poner más Nivel de recompensa 5 Va a ser duro, ¿eh? Venga, después de lo que acabamos de hacer Yo creo que sin problema Comenzar Pilla distancia Hostias Pues es arquero A tomar por culo Jiji Pues ni tan mal Es más Pues... Pues muy bien Guanteletes de hierro Y achuela oxidada Pues para vender también Me lo llevo para vender Bueno, mata a todos los monstruos Que me queda uno ¿Dónde está? Eh, creo que he oído algo He oído algo Y no sapo No te muevas ¿Has oído algo tú, y no sapo? ¡Míralo! ¡Lo he oído! ¡Lo he oído! ¡Lo sabía que estaba por ahí! Te estaba oyendo, patitas Venga Que eres el último Te mataré con fuego ¡Oh! Y se hizo La luz Lo hemos conseguido Lo hemos completado Me poné muy contento Hablar con Tarell No sé qué Pues sí Sí que voy a hablar con él Sobre todo porque tengo muchas cosas Que venderle Tengo Tengo cosas muy buenas Tengo buena mierda ahí Para venderle Vale Esto 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 Ah, sí Esto fuera Aquí me he cogido el pincho sidado este Ah, que era para probar el arma Es verdad Pero me mola lo de las estocadas también, eh Está chulo El problema es que, claro Luego ya cuando tienes la build muy avanzada Pues ya Si vas a arcos Pues ponerle el estoque en principio No sé Yo creo que Que lo tendríamos un poco complicado, ¿no? Habría que verlo, pero Ahí Que me pueda seguir yo colocando mis cositas ¿Verdad? Si le ¿Cómo te gano yo otra ranura ahí? Nada De ninguna manera Porque esto lo pierdo Haga lo que haga Lo puedo bajar Me la La línea Me la quedo Ah, nada Fuera Así está bien Vale Pues vamos a meterle otro Ahí Venga A ver Número 9 Le he metido un número 9 Pues te voy a meter ahora Un número El monstruo está embuido Con daño De daño No, este no Resistente al fuego No me interesa El monstruo más rápido Tampoco me interesa El monstruo tiene poderes de escudo De energía aumentada Se libera una nova aturdidora Venga Vale Vale Venga 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 Toma Tú liberas una super nova No estoy dando al que le debería dar Ahí 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 Muy bien Muy bien Muy bien Muy bien Sí, ya Lo que tienes que hacer es huir Es super lento Me encanta Mira, mira, mira Gua, gua, gua No me pillaréis No me pillaréis Toma Fuera escudo Fuera escudo Claro, es que el primero que tienes que quitar el escudo Joder Necesito un escudo así de potente Como el que tiene él Algo así de guay Venga Claro, es que no me queda ahí maná Necesito poder Coge, coge poder Me quedo sin Me quedo sin No le puedo hacer daño por el puto escudo que tiene Y tampoco tengo ahí maná Vale, sí Le tengo que meter el daño de corrosión Es que en cuanto paro, eh Oh, oh Claro, es que ha roto el escudo Qué bueno, qué bueno Sí, sí Yo necesito algo de eso Ya se le estaba generando otra vez el escudo Cabrón Cada vez que se lo rompo, eh Ya es la vuelta general Vamos a alejarnos Antes de que se le rompa otra vez O sea, te estoy metiendo más daño de ácido Del que te has acumulado en toda tu vida Marchito sombrío Muérete de una puñetera vez, ¿no? Vale Máscara de miedo Oh Máscara de miedo Y también ¿Por qué? Sin identificar La esencia susurrante del desprecio Me la quedo Me la quedo Y máscara del miedo Vale, guapo Bueno, pues hemos conseguido cosas chulas, ¿no? Está bien esto Vale Mejora un objeto de normal a raro Con una propiedad garantizada Propiedad restringida a nivel 35 y menor Ostras Oh, que sí que lo cogí El carcaj Vale, pues Quiero mejorar el carcaj ¿Qué tengo que hacerle aquí? Quiero Mejorar El carcaj Déjame esto de momento A ver Ahí Gua, gua Púa de carroñas Carcaj De flechas dentadas Agrega de 1 a 4 de daño físico a los ataques Gua Más 14 de vida máxima Y que ponía de fuego Y más 8% de resistencia al fail Me gusta Me pone muy contento eso Y ahora Echuela oxidada Y nos vamos Nos vamos Venga, ¿sabéis qué? Venga, estoy que lo tiro Me gasto un portal y todo Eh, ahí Estoy todo espléndido Que me gasto ya aquí para el portal Que tenía el traslocador prácticamente al lado Pero Vale, bueno Quiero, quiero Tengo cosas ¿Un nigromante? ¿Era solo uno? Parece que el bastardo Se sentía un poco solo Y decidió crearse algunas mascotas Bien, es bueno Que no te moleste ensuciarte mucho las manos Aquí tienes Para marcar un trabajo sucio bien hecho ¿Para marcar? ¿Será para premiar? Dame mi premio Dame mi premio Y lo tenemos Libro de arrepentimiento Se otorga dos puntos de resignación de pasivas Un libro de habilidades Haz clic para tener dos puntos de resignación de pasivas Bueno No lo voy a utilizar Pero Bienvenido sea Viaja hacia el interior No lo voy a utilizar de momento Viaja hacia el interior Por el camino del emperador Y a través de la puerta del prisionero Tuve que rodear la prisión de acción La guarida de Brutus El guardián Un viaje jodidamente traicionero La guarida de Brutus El guardián Tenemos que hacer un viaje Hacia el interior Por el camino del emperador Me gusta Si vale la pena Hay bosque hacia el interior Caza Babas Vallas Fruta Más comida Más comida de lo que podemos conseguir aquí Suena O sea Suena como La tierra prometida ¿No? Vale Me gusta Me gusta Venga Vender objetos Tengo muchas cosas que venderte Mira Te voy a vender Estos palos Que es una edición limitada ¿Vale? O sea Están registrados y todo Es una edición coleccionista A muy buen precio Te voy a vender también Esta crevita de hierro Que viene muy bien Para invierno Con unos cacetines ahí De lana de oveja Para calentarte Y no puede faltarte Sin una almilla Raída Muy de Campesino Muy para llevar la línea de moda Pues más de la gente rural Del campo Trabajadora Y pasar desapercibido Y seguir calentito Y bueno Pues yo creo que ahí Son unas buenas compras Luego ya esto es otra cosa Aquí tienes una chuela oxidada Que esto es algo serio ¿Vale? O sea Esto es algo muy serio Así que Necesito bien de dinerito Por eso Luego tenemos la chuela de Jade Que esto también Esto es otro nivel ¿Vale? Esto ya es de emperadores mínimo Por lo menos Así que cuidadito Con quien te ve Que tienes algo así Eso sí El precio es un poquito caro Pero veo que estás dispuesto a pagarlo Así que podemos seguir Haciendo negocios Las botas de cadena Pues te las voy a vender Las he usado mucho Están muy bien Aparte del uso Están como nuevas Y ya lo ves O sea Garantía total Por dos años Si huelen mal O lo que sea Tú dímelo Que yo si eso Ya veré como te hago un reembolso Con algún otro producto Por supuesto Que te pueda vender Y ahora Bueno pues tengo aquí Un anillo De 1 a 4 de daño De ataques Que también Quédatelo Quédatelo Casi que te lo doy regalado Por el precio Que me acabas de pagar Casi que te lo regalo Así que venga Pues ahí Vendemos Y yo me quedo ahí Ya con un No tengo pergamino Para desbloquear La máscara del miedo Sombrero de hierro Bueno pues me lo voy a llevar Venga Vamos a dejar el libro En el hijo Dejamos el libro De arrepentimientos ¿Vale? De reasignación de pasivas Es que no quiero reasignar nada Si fuese que me las dan Sí pero Que me las tengo Me tengo que quedar el libro Vale pues lo utilizo Misión completa Vale pues lo he utilizado Vale la máscara del miedo Igual La dejamos aquí Para cuando podamos Desbloquearla Esto de Esto se lo vamos a vender Las manoplas Que esto yo con un arco No hago nada Vale vamos a colocar Inventario Ya que Ya que estamos Que me gusta Me gusta a mi hacer esto De colocar el inventario Vale pues venga Te vendo Te vendo Te vendo Te vendo Esto Y Nos Piramos A ver Vale nos piramos Que tenemos Que tenemos que continuar Me espera un largo camino Que tenemos que ir Hacia el camino Hacia el emperador Por aquí no Por aquí tampoco Pero aquí vamos Muchísimo más rápido Que ya que me lo he gastado Ahí en tener Pergamino Pues que nos sirva Vale Vamos Vamos himno Mi pequeño Himno salvo Venga Pues ya que estamos Le metemos El monstruo Venga ahí Ya va a ser mucho Esto eh No quiero que sea Tan rápido El monstruo Es más rápido Nos lo dejamos Para más adelante Es que no me siento Con las habilidades Necesarias Esta gema La tendría que haber vendido La tendría que haber vendido La gema Vale no De momento no Vamos a seguir con Con la misión Ya tendremos tiempo De conseguir Nuevo sitio Y nuevas cosas Las marismas Embarradas Bueno pues de esto Ya tenemos Limpia la charca Ahora tenemos que limpiar Todo esto Trabajo Para profesionales Exclusivamente Solo Par Y por Profesionales Vale aquí vamos a Vamos a torear un poco Vamos ahí Muy bien Muy bien No se cae ahí En medio Ah joder Una rama de mierda Ostias Que mal he toreado ahí Muy mal Muy mal Vamos a evasión 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 Toma Que me ibas a dar Con la patita Me iba a dar ahí Con la patita Me querías dar Con la patita Bichito valo Bichito travieso Que no quiero jugar contigo Toma En el ojo Toma en el ojo Deberían darme puntos extra Por eso Tú que me vas a salir Ahí por la espalda Traidor Venga Ole 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 Vamos ahí Vamos 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 Ole Tomas que iba ahí Hecho que se choquen entre ellos Muy bonito Muy bonito Y encima subimos de nivel Ya ha sido precioso eso Muy bonito Venga Punto de habilidades Punto de habilidades Punto de habilidades Ya tenemos vida Si 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 Frecuencia Quiero Quiero velocidad Rapidez Quiero flechas Quiero que ni se la vea Lanzar las flechas Tenemos que llegar Al Que no se le vea el brazo A que si Himno Himno Sabo Himno Krok Himno Krok Es una rana Toro Si ve otra Es un Es un sapo Toro Si ve Creo que solo hay ranas Toro O sapo Toro O a lo mejor es un sapo Es que no me acuerdo Que se comen a Se comen a los propios A los suyos Ay ay Como le he frenado Como le he frenado Eh Tenemos ahí Uno corrosivo Grandote Ahí un Un boss Venga Pilla 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 Y ole Que bonito Que bonito Eh Por qué Por qué me está envenenando Venga Vuelve 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 Por qué Por qué me sigo envenenando Porque no puedo estar cerca de él O qué Hostias 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 Vale, vale Déjate de coñas Que esta mierda es seria Oh What a cat Desde dónde me daba Cómo me daba Cómo lo hacía No tengo ni idea Y yo vacilándole Vamos himno Esto está lleno de peligros Jejeje Uno no se puede despistar Ni un momento Oh Frasco de vida Ya no Lo quiero Lo quiero Lo quiero Lo quiero Lo quiero Quita 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 Este va al uno Este va al uno De cabeza Ahí Al uno Vale Perfect 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 Sí Yo creo que con el arquero Maná Con una De momento Nos apañamos bastante bien Ahí Venga Con multitud de flechas Para que me los detengas Esa era la idea Mientras voy recuperando Maná Tranquilamente No le des No le des No le des Bien Esa gema En cuanto podamos La vendemos Que me duele Solo de verla Que le quería hacer Es que quiero hacerle La vuelta así Que queda muy bonito Hacer el ataque No sale Joder Ahí Ataque Y hacer la vuelta A ver Ataque Y vuelta Ahí Ataque Y vuelta No Tiene que ser un ataque Y vuelta así Más rápido Ataque Y vuelta Bueno Ya lo practicaré Después What a cat Toma Subimos de nivel Subimos de nivel Subimos de nivel Esas gemitas Esas gemitas Como me gustan las gemitas Que suban de nivel las gemitas Vale Ahí 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 Si me ha salido bien Así Así se hace Así se mueve un arquero Joder Ah Me pilló con la pata Que 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 Fina Con lo bien Que lo estaba haciendo Ahí Me ha pillado con la pata Y me ha jodido la vida Pero bien O sea Veis Es que son muy fuertes Yo soy Débil Soy flojo Pero fuerte La distancia Vamos Que viene Que viene Que viene Ahí Eso no os lo esperabais Eso no se lo esperaban Oh No lo he visto O sea Lo he visto Pero tarde Venga Momento duelo Momento duelo Momento duelo A ver Va a embestir Va a embestir Una flecha Para animarle Ahí va a embestir Y esquive Esquiva al segundo Oh Al segundo No lo he esquivado He fallado ahí De una manera muy tonta Habría quedado un pase precioso Sobre todo Si luego lo hubiéramos culminado Bueno pues Con un toque de flecha ahí Eh Por la espalda Como acaba de hacer Con ese medio giro Eh Precioso De arquero Que estamos Que estamos Convirtiéndonos En arqueros de elite Oh si Súbeme las gemas Súbeme las gemas Precioso Venga El duelo Que todo Joder Siempre tiene que haber Aquí Un idiota Que nos fastidia el plan Wow Wow Muy bien Muy bien Muy bien Vamos Vamos Otra 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 Te espero Te espero Te espero Toma Ey Os habéis dado cuenta Que Que les inmovilizo Un poco Debe ser una de las gemas De apoyo Algunos Se Se petrifican Y van más despacio La habías visto Innosapo Y no me habías dicho Nada Ouch Wow Hemos vuelto a la costa Me voy a dejar yo aquí un cofre Un Nada Eso no lo quiero Otro cofre Bueno Todos estos Tienen que morir Y lo sabéis Ahí Sube Sube de nivel Súbeme las gemas Wow Atacar Que estaba mirando las gemas Y no me daba cuenta Que me estaba metiendo aquí Wow Es la boca del toro Vale Ya voy corrigiendo Lo de los ángulos Para que no se me pillen Los ángulos muertos Esos Ya le voy pillando Es un poco complicado Pero le voy pillando Wow Casi Casi lo habría esquivado Pero no lo he esquivado Habría sido muy bonito Haberlo esquivado ahí Vale Se pone la cosa fea Coge Coge distancia Coge distancia No Ahí Eso es Ahí Vuelta Y pumba Vale Bien 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 What a cat What a cat Vale A ver Como vamos de inventario Si lo tengo vacío Si lo tengo vacío Venga Hacemos una de De estas Vamos a hacer una de estas A ver Un número 8 El monstruo está imbuido Bloquea Bloqueo de hechizos El monstruo activa Contraataque Cuando recibo un golpe Venga Uno de estos Que yo creo que la zona La tenemos bastante limpia Espera un momento Que si me tengo que mover No, no Si ya Bastante limpia Pues no Si me tengo que mover por aquí Hay que asegurar primero la zona Vale Ahí está la entrada Guanteletes de hierro Llévatelos Que no tenemos nada Tiene su cosa Lo de Lo de las flechas Porque no tienes que apuntar Siempre donde están ellos Es más por el ángulo Del arco Por la dirección En donde estás situado tú Y donde están ellos Wow Vale, me lo llevo Nido de roa Glifo de aliot Y restos de armadura Vale, pues yo creo que ahora ya sí Tenemos la zona bastante despejada Para poder estar correteando alrededor Sin alejarnos mucho A ver, sigue con la gema Sí Comenzar Vamos, vamos, vamos Vamos, vamos Hostia, ha salido fuerte de ahí No, vale, bien Qué bueno lo del escudo Vale, pues hombre Hemos conseguido bastantes cosas Este jugón de escama Con dos ranuras verdes para gema Nos pita muy bien Nos viene muy bien ¿No tengo para identificarlo? Sí, tengo para identificarlo Vale, pues esto, hombre Se lo vamos a meter Sí, 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 sí Lo noto Lo noto Siento el poder Siento el poder Siento el poder en mí Vale, sobrecargado Tenemos que coger tres huevos de esos Ahora os enseñaré para qué Bueno, para entrar en el pasaje sumergido De las marismas embarradas Vale, aquí hay otro Me lo llevo Y me falta uno Que tiene que estar por aquí No creo que esté muy lejos ¡Olé! Qué bonito Ha sido precioso Y aquí tenemos otro Glifo rosa Vamos con el glifo rosa A ver Vale, pues ya tendríamos los tres ¿No? ¿He conseguido los tres? Me falta uno Me falta uno Oye, este también Es amarillo Joder, tengo aquí uno blanco Me gasto otro de pergaminos O sea, merece la pena Y además encima con ranura verde para arquero Sí, 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 sí Ah, no, tengo aquí los tres Vale, están los tres Vale, pues tenéis que tener estos tres Aquí tenéis que conseguir estos glifos Estos glifos Tenéis que tener el glifo de Admonita Al acercar al oído No susurra sobre el mar Sino sobre encantamientos enterrados hace tiempo Luego, el glifo de Aliotis Su superficie corrugada Causa un extraño hormigueo en la punta de los dedos No es una simple decoración Y luego, el glifo rosa Su placentero brillo permanece aún en las sombras Como si estuviese iluminado desde el interior Qué bonitos los tres, ¿verdad? Ah, pergamino de sabiduría Dámelo Dámelo que lo quiero ¡Eh! Tallado erosionado Por supuesto Eh, no nos dejaremos ningún otro tallado, ¿no? Vamos a hacer un pequeño recorrido en el mapa Antes de enseñaros para qué son esos glifos Aquí hay una zona todavía no descubierta Vamos a ver No, pues se ve que hay uno para cada Restos de armadura Esto también, importante Coger los restos de armadura Para luego, para el equipamiento Venga, pues voy a gastar otro de estos Saber que me dan A ver Tengo, tiene un número 8 Pues le voy a meter Venga, le voy a meter un número 6 Así despacito Que lo mismo Pues un número 6 es una mierda Un número 6 Le meto un número 7 Tampoco Un número 7 Tampoco Le meto un número Número, número Pues es que lo que me dan No me merece la pena O sea Yo que sé Por la experiencia, ¿no? Venga Pues aunque solo sea por la experiencia No creo que me vayan a dar un arco guay Hostia Vale, pues me ha salido un bichito perfecto Para torear Muy bien, muy bien Y ahora me viene por aquí Me viene por ahí Tiene escudo Tiene escudo Y yo tengo celeridad Joder, que rápido es Vale Pues es bastante más peligroso De lo que creía Pero bastante más Venga Venga Vale Pilla distancia Pilla distancia Pilla distancia Pilla distancia Pilla distancia Pilla distancia Vale, bien, 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 bien Voy a atacar Ahí, perfecto ¡Waah! ¡Qué bien mojo! Ahí Quédate En la corrosión Quédate en la corrosión Quédate en la corrosión Toma Más corrosión Más corrosión Quédate Quédate ahí Quédate ahí ¡Muerto! Vale, conseguido Completado Espada corroída Máscara de miedo Y toga simple Yo para vender estas cositas Venga, ya me la he cogido Pues vamos, vamos Que ya hemos terminado aquí Ya lo tenemos todo Uy Quieto Quieto, 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 quieto Te pillé Jiji Ah, ese ya me ha dado el gusto De no hacer nada De simplemente lanzarle flechas Orbe de aumento Vale Vamos a leer Leemos el lore de esto Y nos vamos a utilizar Esas piezas Bueno, ya estáis viendo en el mapa Que os pone aquí el signo de exclamación Que es donde tenéis que ir Tormentas negras descendieron sobre nosotros desde el norte Tempestades antinaturales de rabia y odio Castigando nuestras espaldas y desgarrando nuestras casas La lluvia está contaminada de sombras Marchita nuestras cosechas y enferma nuestro ganado ¿Y el viento? El viento trae un espíritu inquieto que engendra melancolía y locura Un espíritu que arrastra a través de nuestros sueños Y entreteje historias de fechorías en nuestras mentes dormidas Tratamos de no escuchar Tratamos de recordarnos a nosotros mismos Algunos olvidamos Los hermanos pelean Los hermanos mueren Que aún castiga a aquellos que discuten Que roban Que asesinan Y sin embargo las pesadillas nos incitan a actuar con maldad Nosotros los Karwi Estamos desterrados del sueño Que guapísimo, por favor Uy, que me voy Que por aquí no es Que es por aquí Vale, pues ahora con los glifos que tenemos en el inventario Esos tan chulos Nos venimos aquí y pone extraña pared de glifos Bueno, pues está clarísimo Bueno, lo que hay que hacer Y le damos Y ya se abriría la puerta El paisaje sumergido Hacia las marismas Pero bueno Hostias Que llevo dos horas de gameplay Yo tengo que vender una runa Y nos vemos ya cuando Pues haya vendido la runa Y nos vemos en las marismas Pues así Continuando Con el segundo capítulo De Path of Exile Si os ha gustado El gameplay Pues nada Darle a like Y apoyar el canal El que quiera que se suscriba El que no quiera Pues que también que se suscriba Y así nos suscribimos todos Y todo queda en familia Nos vemos Soy Seven Y habéis estado en Seven Space Monkey TV TV